¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 397 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo bastante espectacular ya que continuamos con el combate entre All Might blindado y All for One, donde se nos mostrará más que nada la estrategia que tiene All Might para intentar derrotar a All for One, lo cual a pesar de que no parezca muy viable, All Might hará todo lo posible para intentar detener a este villano extremadamente poderoso. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este capítulo, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 397 está titulado Sacando la Basura, haciendo referencia a la metáfora que van a utilizar tanto All Might como All for One a lo largo de este capítulo para burlarse entre ellos. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, después de que All Might blindado nos demostrara sus habilidades, logró conectar un Smash directamente al cuerpo de All for One, algo que sin duda alguna parecía completamente impresionante. De esta manera, comenzando el episodio, justamente se nos dice, ve por él, All Might blindado. Y bueno, de esta manera observamos como All Might comienza a decir, esto se siente mal, sabías que tengo más de 55 años, no debería estar golpeando a un joven. Pero dentro del pensamiento de All Might, observamos como él dice, has caído víctima del inconmensurable odio que habías cultivado para poder robar el One for All. Aprovecharme de eso es lo que me permite tener una oportunidad para ganar esta batalla. Básicamente lo que All Might nos dice es que parte de su estrategia para este combate, es aprovechar el odio que All for One siente hacia él. Para así, número uno, evitar que éste llegue a su destino, es decir, con Shigaraki y por otro lado también aprovechar los descuidos que éste podría tener, ya que al pelear lleno de ira, All for One puede equivocarse en múltiples ocasiones, y estas aperturas All Might intentará aprovecharlas. Pero bueno, regresando con All Might, éste comienza a decir, este es nuestro destino, Rey Demonio, el chiste más gracioso que he escuchado. Incluso un hombre sin quirk te puede enfrentar cara a cara, mientras All Might comienza a burlarse sin control. Además de que en este momento, All Might piensa una vez más, te mantendré distraído para impedir que te vayas. En ese momento observamos como All for One comienza a cargar un ataque extremadamente potente, ya que básicamente es una gran combinación de quirks, entre los que se incluyen extremidades de resorte, estímulo físico, cañón de aire, puñalada de roblon, bola oscura y polvo de luz. De esta manera al combinar todos estos quirks, observamos que la explosión generada por All for One es completamente bestial, ya que sin duda alguna con todos los quirks que tiene actualmente All for One, su poder prácticamente no tiene límites, de hecho su única debilidad es el tiempo que le queda. Pero bueno, después de la increíble explosión generada, observamos como All Might sale volando por el impacto a través de múltiples edificios, hasta que finalmente se detiene, diciendo, está combinando de forma aleatoria varios dones, lo cual es bastante importante, ya que sabemos que anteriormente All for One utilizaba sus dones estratégicamente de la manera más adecuada, pero como dice All Might en este punto, All for One solo está usando sus quirks sin ninguna intención controlada. Pero bueno, en este momento se nos revela que la razón por la que All Might blindado ha logrado sobrevivir a este ataque, es una más de sus cualidades, llamada capa multiusos de defensa automática Dark Shadow. Así es como recordaremos, esta armadura está diseñada con al parecer una habilidad de cada uno de sus estudiantes de la clase 1A. Pero bueno, mientras esto ocurre, All Might piensa, eso significa que mis burlas están funcionando. Sigue así Toshinori, alimenta las llamas de su ira. Mientras tanto observamos que Hércules le dice a All Might, la capa ha sido dañada, clavícula y muñeca izquierdas averiadas, a lo que All Might responde, activar máxima asistencia al movimiento. Supongo que es para que a pesar de que se encuentre herido o roto, él pueda seguirse moviendo con máxima libertad. Mientras que antes de que pueda descansar un poco, observamos que All For One viene una vez más hacia él, diciendo, enfrentándome cara a cara, ¿qué estás pensando? Eres un insignificante pedazo de basura. Pero por alguna razón, ponerse esa bolsa de basura te ha dado algo de confianza, eso es todo. Tan pronto como la destruya, estás muerto. A diferencia de una persona y su quirk, las herramientas no pueden superar sus límites. De esta manera observamos que All Might recuerda justamente la frase que él le dijo alguna vez a Deku, es decir, pero ten cuidado con no depender tanto de ellas, especialmente si perder el objeto te hace sentir indefenso. He visto a muchos héroes caer ante esa misma trampa, es decir, hablando de los objetos de apoyo, ya que como All Might lo mencionó en aquel momento, no puedes depender exclusivamente de esos objetos, porque si los pierdes prácticamente quedaría sin defenso. Aunque en este momento la situación de All Might es prácticamente así, ya que él está dependiendo exclusivamente de su herramienta de apoyo para pelear, y sin ella sería prácticamente imposible que lo lograra. Aunque eso sí, se me hace muy importante que All Might sea capaz de reconocer sus limitaciones. De esta manera el propio All Might dice, mi amigo, vaya que pensamos lo mismo. Mientras entramos en un flashback, en el cual parece que fue la primera vez que Toshinori conoció a su maestra Nana, ya que al parecer ella se encontraba derribando a algunos criminales, mientras que Toshinori llegó al lugar con un tubo. Por lo que Nana le pregunta, joven, ¿Acaso planeabas acabar con ellos con una tubería? Mirándolo fijamente y dejando completamente sorprendido a All Might. A pesar de que no se nos muestra la respuesta de All Might, supongo que podría responder algo así. Yo estaba consciente de que no podía derrotarlos, pero sabía que al menos podría ayudar un poco para que usted obtuviera la victoria. Y creo que este mensaje podría ser parte de lo que All Might tiene planeado en este momento, hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a los demás. De esta manera ahora regresamos al combate, donde se nos muestra que al parecer las cosas no van muy bien para All Might, debido a que este una vez más logra conectar un golpe directo contra All For One en la cabeza, pero en esta ocasión el villano logra resistir el impacto sin recibir prácticamente ningún daño. A lo que All For One comienza a decir, no caí en tu patético plan, ¿me oyes? Mi victoria está asegurada, tengo tiempo de sobra para sacar la basura. Observando como en ese momento All For One crea una impresionante explosión. Aunque algo que me llama la atención es que también vemos el surgir de un artefacto que probablemente sea parte de la armadura de All Might, que no estoy muy seguro que es lo que va a hacer, pero supongo que le va a ayudar de alguna manera. De esta manera observamos que al momento de recibir el impacto, All Might comienza a decir, ¿por qué no dejas de poner excusas? Honestamente es vergonzoso. Ya que a pesar de que All For One está completamente consciente de lo que ocurre, es decir de que All Might intenta distraerlo, a final de cuentas él trata de poner la excusa de que sí está consciente de lo que ocurre, y que tiene tiempo suficiente para derrotar a All Might y posteriormente llegar con Shigaraki. Pero la verdad es que por lo que se muestra, obviamente All For One está perdiendo completamente el control, además de que All Might tiene una resistencia realmente colosal. Honestamente sí veo muy complicado todavía que All Might tenga alguna manera de ganar este combate, y creo que más que nada se va a enfocar por el límite de tiempo. Aunque eso sí, todavía faltan quirks muy importantes por usar, que supongo que su armadura también ha adaptado, como lo serían el de Todoroki de hielo y fuego, o también el de Bakugo de explosiones. Supongo que en algún momento All Might va a usar esos dos quirks, y probablemente sean parte de su movimiento final. Pero bueno, ya veremos cómo es que continúa este combate. Sin duda alguna, All Might está demostrando tener increíbles capacidades. La verdad es que me da mucho miedo que se muestre en flashback de All Might, ya que sabemos que a final de cuentas, los flashbacks significan que una muerte se acerca. Pero esperemos que la situación no sea así. Ya veremos qué es lo que decide Horikoshi. Y ahora sí, de esta manera hemos terminado la review, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Les gustó el duelo de insultos de All Might y All For One, que prácticamente sería como una batalla de rap, me encantaría saber su opinión. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, DeLocoStip, AlcojoGamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, AlexPilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias por ver el video!